¡Suscríbete al canal! La distancia va atrás en right field de la bola, atrás, atrás, atrás. ¡Qué golpe! Cuadrangular de Juan Brito pone en la pizarra a los toros. Batazo altísimo, pero con la distancia. Es el primer hit que le conectan a Rosó y es de cuatro esquinas. Un ron del Aeropuerto Internacional del Cibao, que se transforma en la terminal aérea más moderna del país, de Centroamérica y el Caribe. Aeropuerto Internacional del Cibao. Lanzamiento de Slider de Rosó, que se quedó en la esquina de adentro. Y Juan Brito consigue su primer cuadrangular en la Liga Dominicana y acerca al equipo de los toros. Y como decía Santana, aquí se rompió el no-hitter. Segunda, dos out, hay cuatro adentro en esta entrada. Línea de Hitta, left field. Hacia la raya va cortando, es lento el corredor, viene el disparo al cuadro. Le dio al corredor y llega safe. Va para segunda Peña. Bueno, ahí dispara segunda, se le va la boda y llega de cabeza Peña, está tercera. Así es que hay una más para las Águilas. Ganan ahora siete por una. Multiplica cada momento del juego con Claro. En Claro estamos para ti. Bueno, aquí aprovechando bastante bien y la inteligencia de los Peña. El batazo de Francisco y aprovechando que la pelota le daba en la anatomía a Starling Castro. Él prácticamente quedaba atrapado entre tercera y segunda. Y aprovechó entonces, hizo la demanda de que iba a regresar a la intermedia. Y al hacer el disparo, se fue. Ha habido mucho movimiento en las bases. Fly corto por la izquierda, viene hacia adelante. Ledfield la sigue buscando, se tira y captura. Magnífica la atrapada del guardabosque izquierdo de los toros del este, Winton Bernard, y no avanzan los corredores. Gran esfuerzo aquí del jardinero izquierdo. Un batazo que parecía que se picaba. Miren ahí como se tiraba de slide. Gran esfuerzo para el crédito también. Ah, Starling Castro que pudo leer el batazo. Toma mucho terreno en segunda. El lanzamiento batazo duro a la derecha. El show la bola va de hit. Dobló por tercera y está anotando desde segunda. Valdez la número tres para los toros. Vive sin sobresaldos que limiten tus propósitos. Vive y hazlo a plenitud. Cometa vive confiado. Y es Juan Carlos Pérez quien está jugando en el jardín izquierdo. Por el equipo de las Águilas Sibaeñas. Salió del partido... ... ... ... ... Gracias por ver el video.